Muy buenos días a todas, a todos. Nuestro saludo especial a la representante de la organización peticionaria, a la delegación del ilustre Estado de Chile. Damos inicio con esta audiencia a las audiencias programadas en este 162 periodo de sesiones extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Argentina. Mi nombre es Francisco Iguren, soy presidente de la Comisión Interamericana y me acompañan en la mesa la comisionada Margaret McCulley, primera vicepresidenta y relatora para los derechos de la mujer y de poblaciones afrodescendientes, el comisionado Luis Ernesto Vargas, relator para Chile, el comisionado Pablo Banuki, relator para los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y también la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth E. Machart. La audiencia de esta mañana, en el tema que nos ocupa, está referida a la situación de los derechos humanos de las personas trans en Chile. Tiene como peticionaria a la asociación Organizando Transdiversidades. La mecánica de esta audiencia es que cada una de las partes podrá hacer una intervención inicial de no más de 20 minutos. Les iré indicando cuando resten 5, 3 y 1 minuto. Luego de escucharlos, los y las comisionadas podrán hacer algún tipo de pregunta o comentario, y luego tendremos un tiempo final para las intervenciones de cada una de las partes. Entonces, doy el uso de la palabra. La persona que vaya a hacer uso de la palabra, por favor, se presente, identifica para la grabación, y agradecería en su momento que la delegación del Estado también nos presente a sus distinguidos integrantes. Dejo en el uso de la palabra a la organización peticionaria, por el término de 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Constanza Valdés, asesora juriga de OTO de Chile. Señores comisionados y señores comisionados, muchas gracias por esta importante oportunidad que nos otorgan para exponer sobre la situación de las personas trans en Chile. El Estado chileno tiene como obligación el respeto y garantías de los derechos humanos sin discriminación alguna en virtud del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este mandato de no discriminación que establece dicho artículo no solo implica un deber de abstención, sino que también una obligación positiva de crear las condiciones para evitar estas situaciones de discriminación y exclusión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en los casos Atala-Rifo, y Niñas vs. Chile y Duque vs. Colombia, que la identidad de género es una categoría sospechosa protegida por el artículo 1.1 de la Convención. En razón de lo señalado anteriormente, en esta audiencia temática se expondrá la situación de los derechos humanos de las personas trans en Chile en el ámbito de la educación, el trabajo y la salud. En Chile, históricamente ha existido una opresión y represión hacia las personas trans en virtud de que su identidad de género no concuerda con el sexo asignado al nacer que se refleja en los documentos legales que el Servicio Nacional de Registro Civil y otros servicios públicos emiten. La dictación de la Ley 17.344, que permite el cambio de nombre y o apellidos, jamás tuvo como objetivo regular la modificación del nombre y sexo registral de las personas trans en virtud de que su identidad de género es distinta del sexo asignado al nacer. Esta omisión legislativa es consecuencia del panorama social y cultural imperante en numerosos países donde se considera que las personas trans padecían una patología que podía ser curada. A consecuencia de esta omisión, las personas trans no podían acceder al cambio de nombre y sexo registral y así superar las situaciones de discriminación y exclusión que muchas sufrían por tener nombre que no concordaban con su identidad y expresión de género. Entre 1970 y inicio del siglo XXI, era muy común que Carabineros de Chile realizara controles de detención principalmente a mujeres trans, obligándoles a que revelara su identidad de género provocando burlas y vejaciones por parte de los funcionarios policiales. Durante este periodo, la situación de las personas trans era paupérrima. Numerosas personas trans desertaban la educación básica y media producto de las sucesivas discriminaciones que sufrían a causa de su exclusión de género. Esta exclusión se amplió aún más en el acceso al trabajo donde los empleadores no contrataban en la mayoría de los casos a personas trans por considerar que estaban enfermas, que portaban el VIH y que podrían ser irresponsables o ladronas. Lo anterior derivó en que muchas personas trans tuvieran que recurrir al comercio sexual como única vía de trabajo, arriesgando sus vidas e impidiendo su desarrollo integral. Sin perjuicio en la anterior, en materia de salud se incursionó de manera inédita la cirugía de resignación genital para aquellas personas que lo deseaban. En materia de cambio de sexo registral, entre 1990 y 2000, se realizaron 105 cambios de acuerdo con estadísticas del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. Es altamente probable que la gran mayoría de estos cambios sean consecuencias de inscripciones erróneas y no por solicitudes realizadas por personas trans. Asimismo, existe un número de solicitudes realizadas por personas trans que fueron acogidas, pero solo modificadas en el componente nombre y no el sexo. El paradigma binario del género y del machismo en frente a la sociedad excluía sistemáticamente a las personas trans durante este periodo. A finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, la realidad de las personas trans había encontrado una mayor aceptación que en las décadas anteriores, logrando que en la sociedad se empezara a visibilizar la situación de las personas trans, aunque de manera patologizante. El año 2012 se dicta la Ley 20.609, conocida como la Ley Samudio, que establece una acción de no discriminación y la identidad de género como categoría sospechosa. ¿Y si habla un poquito más lento para el tema de la traducción, por favor? Sí, por supuesto. ¿Igualmente entregué un escrito a la traducción? No, no, siga. Ah, ya. De igual manera, esta ley regula una obligación para los órganos de la Administración del Estado, quienes deben dictar y elaborar políticas públicas para garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidas por ordenamiento jurídico nacional. Desde el 2012 hasta el inicio del 2017, se han presentado más de 197 demandas, y de estas se han acogido solo dos por discriminación basada en la orientación sexual. En cuanto a la identidad de género, a la fecha no se ha acogido ninguna acción de no discriminación. Lo anterior es consecuencia de que esta ley establece que el denunciante debe probar que existía discriminación y le otorga al demandado la posibilidad de justificar la conducta discriminatoria si ésta se realizó en ejercicio de un derecho fundamental. En materia de cambio de nombre de sexo registral, se sigue utilizando la ley 17.344, que regula el cambio de nombre y apellos. El fenómeno de la visibilización de las personas trans provocó que se empezaran a solicitar cambio de nombre de sexo registral conjuntamente, invocando la misma normativa de 1970, utilizando una interpretación que permitiría que el juez acceda a dicha rectificación. En este ámbito, las clínicas jurídicas de diversas universidades han realizado cambios de nombre y sexo registral gratuito para personas trans que lo requieran. Sin embargo, generalmente estas solicitudes se basan en que él o la solicitante tiene un trastorno de disforia de género o de identidad sexual. Los jueces han adoptado la práctica común de oficial servicio médico legal para que éste realice exámenes físicos y psiquiátricos que acrediten un trastorno de identidad sexual y verificar la corporalidad y genitalidad del o la solicitante para efectos de acoger la solicitud de cambio de nombre y sexo registral. La circular 1297 del 2012 del Servicio Médico Legal solo regula cómo debe realizarse el examen físico. Este último consiste en un análisis del cuerpo, observando si sus características físicas corresponden a alguien del género con el cual se identifican, también constatando los genitales y si ha existido algún tipo de intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal en curso. El examen psicológico-psiquiátrico consiste en una interrogación al paciente sobre su vía sentimental, sexual y todo lo que el profesional considera pertinente. Al no existir una estandarización de los examens psicológicos, es común que el psiquiatra o psicólogo de turno realice preguntas ajenas a la identidad de género de la persona, tales como si ha sido violado o ha sufrido violencia en su hogar. Las personas trans generalmente no denuncian estos exámenes cuando les son realizados, por temor a que su solicitud de cambio de nombre y sexo registral no sea aprobada y deban esperar más tiempo para conseguirlo. Además de lo anterior, el acceso a estos documentos es de público acceso en el portal de causa al poder judicial, infringiéndose así la privacidad de las personas trans. Esta práctica denigrante se ha convertido en una barrera de acceso para las personas trans al momento de solicitar el cambio de nombre y sexo registral. De acuerdo con cifras entregadas por Servicio Médico Legal entre 2005 y 2015, se realizaron 107 peritajes tan solo en la región metropolitana. La solicitud de entrega de acceso a la información pública sobre el número de peritajes realizados a nivel nacional aún no se ha entregado por este organismo. En el caso de niños, niñas y adolescentes, esto también debe someterse a dicha normativa, la cual no protege adecuadamente los derechos de este grupo. Recientemente, el séptimo juzgado civil de Santiago acogió una rectificación de partida de nacimiento otrogando el cambio de nombre y sexo registral de una niña trans de 6 años. En esta misma causa, la Corporación Comunidad de Justicia interpuso una querella en contra de este juez por el delito de prevaricación al considerar que éste falló en contra de la ley. En la obligación de la ley 17.344, los tribunales han adoptado las siguientes tres soluciones jurisprudenciales. Primero, considerar el cambio en nombre de sexo legal de manera conjunta sin necesidad de cirugía de resignación genital o intervención quirúrgica, la posición minoritaria de la jurisprudencia. Segundo, considerar el cambio en nombre, pero no el cambio de sexo legal cuando no ha mediado cirugía de resignación genital o intervención quirúrgica, posición ya casi desechada por la jurisprudencia. Tercero, rechazar ambos si no ha mediado cirugía de resignación genital o intervención quirúrgica. Esta es la tendencia mayoritaria. Estas dos últimas tendencias son un grave atentado contra los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans en Chile, obligándolas a la esterilización para poder acceder al reconocimiento de su derecho a la identidad y género. De acuerdo con esta ética del registro civil, desde el 2000 a febrero de 2017, se han realizado 260 cambios de sexo. De acuerdo con una respuesta al Poder Judicial a una solicitud de acceso a la información pública, no se lleva registro de cuántas rectificaciones se han presentado por ser causas voluntarias. Actualmente existen dos causas en la Corte Suprema que anteriormente se rechazaron en primera y segunda instancia. En el ámbito del trabajo, las personas trans han sido históricamente excluidas de la derecha en virtud de que su expresión de identidad y género no concuerda con lo dispuesto en su celo de identidad. En este sentido, la mayoría de las personas trans no son contratadas a causa de prejuicio e ignorancia por parte del empleador. Lo anterior ha provocado a que la mayoría de las mujeres trans recurran al comercio sexual como una vía de sobrevivencia. Existen muy pocos casos donde a las y los trabajadores se les trata con su nombre social y se les permite el uso del uniforme de trabajo que corresponde a su identidad y género. Ha sucedido también en diversas ocasiones que los trabajadores han expresado su identidad y género, provocando que los empleadores lo discriminen e incluso despidan en virtud de lo anterior. En la actualidad, el Gobierno de Chile no ha incursionado en ninguna política pública o medida afirmativa para promover la inclusión de personas trans en cargos públicos o privados. El derecho a un trabajo digno es uno de los pilares fundamentales de la vida de una persona para lograr una vida plena y una adecuada inserción en la sociedad. La marginalización del acceso al trabajo a las personas trans impide que éstas puedan desarrollarse plenamente dentro de la sociedad. El ordenamiento jurídico nacional, recientemente de la Ley 20.940, incorporó la identidad y género como categoría sospechosa protegida por el artículo 2º, inciso 4º, del cólico del trabajo, al referirse a los actos de discriminación. Para la protección de lo anterior, existe una acción de tutela laboral para denunciar aquellas situaciones que constituyen discriminación y además de existir la posibilidad de denunciar la dirección del trabajo dichas acciones o misiones. En el ámbito de la educación, de acuerdo con la primera encuesta nacional de Clima Escolar 2016 de Fundación Todo Mejora, el 52.9% de los adolescentes trans declararon haber sido acosados físicamente por su expresión de género y el 88,2% manifestó haber sido insultado por su compañero debido a este tema. En este sentido, desde 2013 a 2016, la Superintendencia de Educación ha registrado seis denuncias por discriminación en razón de identidad y género. De estas seis, solo una género acta fiscalización y fue el caso de Andy, niña trans del Colegio Pumagüe y Chicureo. En este caso, la Superintendencia de Educación condenó al colegio al pago de una multa. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dicha resolución. Recientemente, la Superintendencia de Educación ha dictaminado a través de una circular que los colegios deben respetar la identidad y expresión de género de los estudiantes trans. Este respeto y protección se traduce en el uso del nombre social del niño, niña o adolescente en el ámbito educativo. Además, el Ministerio de Educación dictó una guía de orientaciones para la inclusión de personas LGTBI en el ámbito educativo. Sin perjuicio a lo anterior, es común que los colegios nieguen la posibilidad de matricularse a los estudiantes trans en virtud de su identidad de género. Aunque exista normativa en contrario. El bullying escolar y la discriminación siguen ocurriendo en contra de niños, niñas y adolescentes trans. En el caso del establecimiento de educación superior, la situación ha sido bastante disímil. Las personas que logran acceder a universidad, instituto o centro de formación técnica han tenido problemas en el reconocimiento de su nombre social, en el trato con los profesores, autoridades y su uso de pruebas o comunicaciones internas en la universidad. Sin perjuicio a lo anterior, hay establecimientos de educación superior que sí han respetado el nombre social, sin necesidad de levantar algún tipo de protocolo. Recientemente, la Universidad de Chile dictó un decreto que permite a los estudiantes trans del Instituto de Asuntos Públicos ser tratados con su nombre social. En este ámbito, también se han evidenciado problemas con el pase escolar de las personas trans. Este último se define como el documento que acredita la calidad del alumno regular de un colegio de educación básica, media o establecimiento de educación superior y permite acceder a tarefas rebajadas en un transporte público. Estos problemas se derivan a raíz de que la expresión e identidad de género de los y las estudiantes trans es distinta a la señalada en el paso escolar, lo que ha generado problemas al momento de la fiscalización que se realiza en el transporte público. En el ámbito de la salud, no existe regulación legal expresa del acceso a la terapia hormonal ni tampoco a la intervención quirúrgica como un derecho de las personas trans. En el año 2011, se dictó la vía clínica del Ministerio de Salud para la adecuación corporal de personas con incongruencia entre el sexo y la identidad de género en el cual se definía, por primera vez en la normativa nacional, que es una persona trans. Esta circular se puede definir como una guía técnica que contiene criterios para efecto regular al tránsito psicológico y físico de una persona trans. La visión de la vía clínica es que la situación de las personas trans tienen un problema de salud por la incongruencia entre el sexo físico e identidad de género y la incomodidad de molestares que se producen a consecuencia de lo anterior. En este marco, las cirugías de resignación sexual no son consideradas operaciones con fines cosméticos, sino una intervención que favorece la adopción satisfactoria de la identidad de género con la que la persona se identifica. Las etapas que establece la vía clínica son las siguientes. Primero, intervención en salud mental, que se compone por una evaluación inicial, una psicoterapia, que puede o no incluir experiencia de vida real, una consejería de seguimiento, que también puede incluir una experiencia de vida real, y por último, la confirmación de los criterios de elegibilidad y de exposición. Segundo, la adecuación corporal hormonal, que consiste en la prescripción y control de terapia de feminización o masculinización. En esta etapa se excluye a personas trans menores de 18. Y por último, la tercera etapa, que es la adecuación corporal quirúrgica. Se exige también en esta última etapa que las personas trans sean mayores de 18 años. De las etapas anteriormente señaladas, se desprende la visión médica patologizante que se tiene de las personas trans. En cuanto a la cobertura de prestación de salud de personas trans, actualmente esta se hace a nivel de prestación de salud, porque el costo para los adscritos al Fondo Nacional de Salud dependerá de la modalidad de atención que obten, ya sea institucional o libre elección. En la codificación de estas prestaciones de salud, no todas se encuentran descritas, dejándose afuera, por ejemplo, en la vaginoplastía, la cual se realiza con una mezcla de varias intervenciones médicas. Lo anterior ha generado problemas al momento del reembolso de los gastos incurridos por los hospitales al realizar estas intervenciones. En el ámbito privado, diversas personas trans han tenido problemas para exigir el reembolso de las CISAPRES por los gastos incurridos en estas prestaciones de salud. A la actualidad, no existen cifras sobre cuántos recursos públicos del Ministerio de Salud, ha invertido en la salud de las personas trans y en estas prestaciones. En la práctica, el Hospital de Talcahuano se ha dirigido como especialista en salud trans en la región del Bío Viejo. En cuanto a la cirugía de resignación genital, el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso ha sido el impulsor de estas operaciones. Los fondos para costar estas prestaciones se han asignado desde el patrimonio propio de los hospitales. Recientemente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado que la exigencia de certificados psicológicos y psiquiátricos para acceder a prestaciones de salud puede constituir discriminación arbitraria. En este sentido, recientemente, se interpuso una denuncia formal en contra de un hospital público por la exigencia de certificados psiquiátricos que acrediten la disforia de género de una paciente trans para poder ser atendida. A través de la circular número 21-34 del Ministerio de Salud, se ha regulado el uso obligatorio del nombre social de las personas trans en la ficha clínica en el trato con los profesionales de la salud y su atención. En este circular se replican las deficienes patologizantes de la vía clínica. A nivel nacional, existen muy pocos servicios públicos de salud que conocen este circular y, por ende, su aplicación es problemática. Lo anterior también ha generado situaciones de discriminación e incomodidad que deben pasar a las personas trans cuando son llamadas por su nombre legal en la atención de salud. En el ámbito judicial, la Corte Suprema confirma una sentencia favorable a la Corte de Apelaciones de Santiago que obligó a una clínica privada a respetar el nombre social de una niña trans. En el ámbito del panorama legislativo y políticas públicas, desde el año 2013 se encuentra el primer trámite constitucional, un proyecto de ley que busca regular el derecho a la identidad de género, el acceso a terapias hormonales e interpresiones quirúrgicas y el cambio de nombre y sexo en los documentos legales. Este proyecto de ley ingresó al Senado y es conocido por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. La tramitación de este proyecto ha estado marcada por un fuerte debate ideológico por parte de grupos conservadores que son opuestos expresamente a la regulación de la identidad de género por considerar que se trata de una ideología de género y antinatural. Estos grupos se caracterizan por confundir la orientación sexual con la identidad de género, señalando que este proyecto de ley sexualizaría a los niños y que sería más fácil cambiar de nombre y sexo que comprar alcohol o comida chatarra. Además de lo anterior, la Comisión ha invitado a profesionales de la salud que señala que las personas trans son enfermas y son así en razón de que han sufrido abuso sexual, violencia y desaptación en su infancia y adolescencia. A consecuencia de lo anterior, en la historia de este proyecto, se han abierto 15 periodos de indicaciones, más de 300 indicaciones presentadas, tres textos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos y fue devuelto cuando iba a ser discutida en particular el 2 de noviembre de 2016 de la Sala del Senado a dicha comisión para que se reviera nuevamente el periodo de indicaciones. Lo anterior evidencia la estrategia de los senadores conservadores por dilatar la tramitación de este proyecto. En la actualidad, este fue despachado a Sala para que fuera discutido en particular artículo por artículo. Debe destacarse que el 7 de mayo de este año el proyecto cumplió cuatro años en primer trámite constitucional. En este último texto, se eliminó el reconocimiento del derecho a identidad de género de niños, niñas y adolescentes y se permite la posibilidad de que ascendiente, descendiente y cónyuge, si lo hubiera, puedan oponerse a la solicitud de cambio en nombre de sexo registral de una persona mayor de 18 años. El gobierno de la presidenta Bachelet hizo este proyecto una promesa de campaña a su segundo gobierno. Sin embargo, desde octubre del año pasado no se lo ha colocado urgencia ni tampoco se ha priorizado su aprobación por parte del Ministerio de Secretaría General de la Provincia y Presidencia. Esta excesiva tramitación ha impedido resolver la situación de discriminación y exclusión que se siguen produciendo en razón de la identidad de género de las personas trans. Paralelamente, se está tramitando en el Senado en su segundo trámite constitucional un proyecto de ley que establece un sistema de garantía de derechos de las niñas en el cual se encuentra considerado el derecho de la identidad de género y la prohibición de discriminación en razón de identidad y expresión de género. Sin perjuicio en lo anterior, esto se encuentra supeditado que el proyecto de ley de identidad de género incluya a los niños, niñas y adolescentes para garantizar efectivamente su derecho de la identidad de género. Si bien el Estado de Chile ha avanzado en materia de derechos de las personas trans, gran parte de esta regulación se ha realizado a través de circulares y políticas públicas que no han sido efectivas en evitar la situación de discriminación y exclusión que sufrimos las personas trans diariamente. Finalmente, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se realizan las siguientes peticiones. Primero, que el Estado de Chile asuma el compromiso de impulsar y aprobar una ley de identidad de género no patologizante que no permita la oposición de terceros y regule efectivamente el derecho a la identidad de género de personas trans de todas las edades. Segundo, que el Estado de Chile asuma el compromiso de dictar políticas públicas que busquen promover el acceso a cargos públicos a personas trans y promover la inclusión y contratación de éxtas en el sector privado. Tercero, que el Estado de Chile a través de su Ministerio de Salud actualice los protocolos de atención en salud a personas trans garantizando el acceso sin discriminación por patologización u otro motivo que atente contra el derecho a la salud de las personas trans de todas las edades y que garantice la cobertura económica de las prestaciones de salud a personas trans en todos los servicios del país. Cuarto, que el Estado de Chile a través de su poder judicial asuma el compromiso de terminar con los exámenes físicos y psicológicos que se realizan entre el servicio médico legal en el contexto del procedimiento de cambio de nombre y sector registral. Quinto, que el Estado de Chile ratifique la Comisión intermedicada contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y sexto, que la Comisión Intermedicana de Derechos Humanos realice un seguimiento de estos compromisos e insta al Estado de Chile a acabar con la patologización y discriminación que sufrimos diariamente las personas trans. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Concedemos el uso de la palabra en este momento a la delegación del Estado de Chile también por un término de hasta 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente, comisionada, comisionados, solicitantes, buenos días a todas y todos. Me presento como fue solicitado por el presidente. Mi nombre es Beatriz Contreras, soy la encargada del Departamento de Sistema Interamericano de la Cancillería de Chile. Y presento al resto de la delegación que participa también en esta audiencia. A mi lado está Yamilet Granizo que es asesoría técnica en el Ministerio de Salud. Al lado mío Sebastián Cabeza que es el jefe de la División de Protección de Derechos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También nos acompaña Nicolorellana que es asesora del Ministerio de Educación y por último integra también a esta delegación Cristian Arancibia que es el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Agradecer la convocatoria a esta audiencia en primer lugar y básicamente en términos muy generales recordar el compromiso del Estado que ya se plasmaba en el programa de la Presidenta Bachelet en cuanto a que los derechos humanos deben ser el pilar básico y el eje de su accionar toda vez que se considera que los derechos humanos deben constituir la base de normativa mínima de una sociedad democrática en que se permita la convivencia basada en principios de igualdad, diversidad y tolerancia. Entonces en base a esto el compromiso del Estado ha sido ir avanzando en medidas que puedan ayudar a asentar las bases para una sociedad para lograr que vivamos en una sociedad y que respete la diversidad garantizando justamente el goce de los derechos a todas y todos. Este mismo compromiso fue reafirmado en el pasado Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia por la propia Presidenta de Chile que señaló y aquí la cito la homofobia y la transfobia son la mayor expresión de violencia de una persona hacia otra reafirmando de esta manera su compromiso por seguir trabajando para evitar cualquier tipo de discriminación. Con este enfoque entonces el Estado ha ido dando algunos pasos y adoptando medidas en diversos ámbitos. En razón del tiempo en esta audiencia vamos a desarrollar de manera más detallada las medidas relativas a salud a educación y algunas medidas que tienen relación con el ámbito legislativo. solo decir a modo general en relación con el ámbito del trabajo básicamente con el Ministerio del Trabajo que se han en este sentido se han ido desarrollando cursos de capacitación en temas de derechos humanos a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en convenio con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y asimismo destacar un hito que tuvo lugar hace algunos meses atrás y que es una resolución del Ministerio del Trabajo que tuvo un origen en una situación que sufrió una persona trans que postuló a un programa que ofrecía el Ministerio del Trabajo y en principio le fue rechazada su postulación y participación por ser una persona trans en base a esto se hizo una consulta al Ministerio del Trabajo que a través de su visión jurídica sostuvo que razonando en base a argumentos de derecho internacional estándares internacionales en materia de derechos humanos y la propia normativa constitucional que nos rige estableció que no se puede aplicar esta conducta discriminatoria e impartió la instrucción a todos sus departamentos de capacitación y entes encargados de los programas que ofrece el Ministerio a que velen por el cumplimiento del estándar y la normativa internacional respecto a todas las personas trans de manera que su postulación y participación se haga en condiciones de igualdad respecto de los otros participantes dicho esto voy a dar la palabra ahora a Yamilet Granizo y quien nos va a informar sobre las medidas que se han adoptado en el ámbito de la salud muy buenos días respecto de las instrucciones impartidas para la atención y de salud de personas trans la circular número 34 del 13 de septiembre de 2011 y que fue reiterada en la circular número 21 el 14 de junio de 2012 han instruido a la red asistencial sobre el fortalecimiento de la estrategia de hospital amigo en donde se dan lineamientos para la atención de personas transgénero en la red de atención pública en ella se señala que los registros derivados de la atención de salud se debe consignar en primer lugar el nombre legal al que aparece en su carne de identidad y luego el nombre social de la persona esto vale tanto para la ficha clínica como para la solicitud de exámenes de procedimientos de preexcripciones de medicamentos y brazaletos de identificación respecto de la atención en establecimientos cerrados es decir hospitales el equipo de salud debe considerar la hospitalización según la expresión de género de las personas el año 2012 un grupo ministerial conformado por profesionales de ambas subsecretarías vale decir de subsecretaría de salud pública y subsecretaría de redes asistenciales elaboró una orientación técnica llamada vía clínica este documento define un conjunto de intervenciones requisitos y secuencias que son referentes para la estructuración de las prestaciones asistenciales teniendo presente la flexibilidad requerida para cada caso en particular considera intervenciones en salud mental adecuación corporal hormonal y adecuación corporal quirúrgica cabe destacar que recientemente el 31 de enero del presente año se constituyó un grupo técnico de trabajo para concordar directrices de acción para estructurar una atención integral en sistemas de salud de personas trans respecto de la desvinculación de las prestaciones del sexo del o las pacientes en Fonasa que era una demanda bastante sentida porque significaba que las personas incluso cotizando su 13% no podían acceder a prestaciones que según las reglas de negocios estaban asociadas al sexo el año 2015 el Fondo Nacional de Salud incluyó como medida en su programa de mejoramiento de gestión de género el compromiso de revisar la posibilidad de eliminar lo que llaman las CAT asociadas al sexo que es la condición administrativa a que las prestaciones de salud que tienen incorporado este indicador su objetivo pretendía regular que la transacción se ajuste a lo que establece la norma vigente y este compromiso buscaba la equidad en el acceso a las prestaciones de salud dirigidas a las personas aseguradas tal como les mencionaba las CAT son reglas de negocio que se aplican en la emisión valoración y pago de bonos de atención en salud y se derivan de las disposiciones que establecen las normas técnicas y administrativas que regula la aplicación de la NACEL de la modalidad libre elección al realizarse la recopilación de la información se encontraron que habían 162 prestaciones que estaban vinculadas solamente para las personas femeninas y 96 a masculina lo que dio un total de 258 prestaciones de esta análisis de información se concluyó que la restricción de sexo no es significativa para la administración de la excepción esto es la exigencia del indicador no tiene mayor incidencia desde el punto de vista de valoración venta y bonos en la atención de salud y en consecuencia el departamento de control y calidad de prestaciones del FONASA a contar del año 2016 decidió eliminar de estas 258 prestaciones el indicador vinculado al sexo todo esto con el objeto de no generar discriminación arbitraria a las personas trans estoy explicado de manera más sencilla vale decir una persona transmasculina que no había realizado una cirugía no podía acceder a la realización de un Papa Nicolau o una persona transfemenina también no teniendo una cirugía no podía acceder a realizarse un un examen de antígeno prostático respecto de la inclusión del enfoque diversidad sexual en las estadísticas de salud el avance que se ha tenido ha sido principalmente en lo que refiere a programa de VIH y en este caso en las notificaciones epidemiológicas de VIH está contenida la variable trans no se consigna la variable orientación sexual sino que la vía de transmisión más probable y lo que se consigna entonces es homosexual heterosexual o bisexual en los registros estadísticos está contemplada la variable trans para los registros de ingreso y egresos a programa y preparación en control del programa de VIH asimismo desde este año a partir de este año se incluyó en registro de examen y consejería respecto del indicador número de mujeres con papa nicolau vigente así se llama el indicador cabe señalar que cuando se comprometió como medida en 2015 la garantía del GES para el examen de papa nicolau no se ampliaba a ambos sexos a partir del año 2016 un hombre que se haya cambiado de sexo pero que conserve su útero puede tomarse su pap y a partir del año 2017 esta información es posible registrarla en los registros estadísticos mensuales en el en el sentido de un compromiso de gobierno se ha formulado recientemente la política nacional de salud sexual y salud reproductiva que tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de la salud sexual y la salud reproductiva de la población con enfoque a derecho humano y a lo largo del curso de vida mediante un programa que se pueda transversalizar en otros programas de salud y relevando intersectorialmente esa importancia como les contaba esta política forma parte de un compromiso presidencial y será presentada prontamente muchas gracias vamos a dar la palabra a Nicole Orellana que es la representante del Ministerio de Educación Muchas gracias. Buenos días. Considerar que la educación sexual desde el Ministro de Educación es un tema delicado, es un tema que en el transcurso de los años no se ha dejado de impartir en nuestro país, independiente de considerar el color o el tipo de gobierno en el cual nosotros estamos hoy día viviendo. Desde el año 2015 el Ministro de Educación promulga, el Estado de Chile promulga la ley 20.845 de inclusión que considera principalmente tres factores, que es la inclusión escolar que regula la admisión de los niños y las niñas estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado. Para ello, la educación pública y gratuita se centra principalmente en el aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes. Para ello, y considerando la temática que hoy día nos convoca, el Ministerio de Educación ha abierto el llamado a los ciudadanos, un llamado a los ciudadanos, a formar parte de la revisión de los marcos curriculares de educación que rigen en nuestro país. Hoy día estamos en un concurso público considerando las bases curriculares de tercero y cuarto medio, específicamente en las materias de sexualidad, afectividad y género, considerado en la ley 20.418, que obliga a todos los establecimientos educacionales del país a contar con un programa en educación, sexualidad, afectividad y género. Para ello, nosotros como Ministerio de Educación hemos establecido articulaciones de trabajo intersectorial con los otros ministerios, con el Ministerio de la Mujer y Equidad y Género, MINSAL, Ministerio de Salud, otras instituciones de la cartera, como EJUNAEV, Senda y esas, para trabajar sobre los derechos sociales en educación y salud que tienen los estudiantes de nuestro país, considerando y ordenando la oferta intersectorial que entrega cada uno de nuestros ministerios, pensando en el bienestar de cada uno de los estudiantes, tomando como punto relevante el bienestar y las condiciones de bienestar de cada uno de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que cursan la trayectoria educativa, considerando que un niño que tiene cobertura social y de salud en buenas condiciones aprende más y mejor. Para ello, centramos hoy día el trabajo en un modelo de gestión intersectorial llamado Aula del Bienestar, que considera ordenar la oferta programática de los sistemas y los ministerios para que el establecimiento educacional resuelva y decide qué oferta requiere del Estado. Para ello, también consideramos los programas de vida sana y educación sexual como foco principal desde esta ley de inclusión que considera los focos principales de igualdad y no discriminación. Para ello, bueno, considerando esta estrategia de trabajo, que es una estrategia que comienza en el 2014, se ejecuta en el 2015 y se implementa ya a nivel educacional en los territorios en el 2016, y teniendo este trabajo coordinado con los otros ministerios en nuestro país, desde los logros que podemos evidenciar hoy día con tasas, es que baja la tasa de embarazo adolescente en nuestra estudiante, por tanto y por ende baja también la tasa de exerción escolar en aquellos padres adolescentes de nuestro sistema educativo. Tal como indicaba Constanza, hace un tiempo atrás, menos de un mes, la Superintendencia de Educación, junto al Ministerio de Educación, lanzan una circular para los establecimientos educacionales que imparten educación para todos los establecimientos, no focalizando en aquellos solo municipales, sino que para los 12.500 establecimientos del país que resguardan el derecho de los estudiantes trans, en donde considera indicaciones para modificar sus protocolos de actuación frente a situaciones o frente a este tipo de estudiantes, y cómo la comunidad educativa resuelve y se enfrenta a este tipo de situaciones. Por otra parte, la orientación para estudiantes LGBTI también considera como foco principal la ley de inclusión, la ley de discriminación, considerando como foco principal la igualdad y el derecho social y de salud que tienen todos los ciudadanos de nuestro país, focalizado principalmente en el resguardo de derechos de nuestros estudiantes. Considerar con ello entonces, y ser consecuente con las acciones que tiene el Ministerio de Educación, en sensibilizar y bajar la temática a los sistemas educativos, considerando a todos los actores que componen la comunidad educativa, se han establecido jornadas de trabajo desde la sensibilización de la homofobia y la transfobia con los docentes y los asistentes de la educación de nuestros establecimientos educacionales, como aquellos protocolos de actuación trabajando frente a situaciones de discriminación, maltrato, abuso sexual, trabajo infantil, y todas aquellas vulneraciones que podría tener aquello estudiante y aquel personal que forma parte de nuestra comunidad educativa. Para ello nosotros hemos realizado también cursos desde el centro de formación docente de nuestro país, en cursos específicos de Hablemos de Sexualidad, Afectividad y Diversidad Sexual, considerando las temáticas y los miramientos de los otros ministerios, considerando el enfoque de género, considerando el enfoque y el servicio de salud como derecho social, y considerando también el derecho a la educación como adscripción a los derechos internacionales de la Convención de los Derechos Humanos. Para eso, reforzar que sí, es un tema que, como un tema social y como un tema de educación, es difícil mirar hoy día las tasas, porque se trata de procesos educativos en donde son trayectorias educativas de formación ciudadana, pero que sí consideramos trabajar en planes de formación ciudadana, desde la formación ciudadana, para que los establecimientos educacionales formen hoy día en ciudadanía, formen hoy día a través de las modificaciones que está estableciendo nuestro país, en términos de educación y evolución de estos temas. Paso la palabra a Cristiana Arancidia, del Ministerio de Secretaría y General de Gobierno. Presidente, muy buenos días a quien es la campaña. En el ámbito legislativo es efectivo lo que señala la solicitante, que se está tramitando en el Parlamento, en el Parlamento, un proyecto de ley que pretende reconocer como derecho la identidad de género. Sin prejuicio de ello, también es efectivo que se excluyó de la tramitación a los niños y niñas trans. Sin prejuicio de aquello, el Estado de Chile, como compromiso que ha adquirido la Presidenta de la República, es reponer en el siguiente trámite legislativo ante la Cámara de Diputados, los niños y niñas trans, y presentar indicaciones para que no exista ningún tipo de oposición a las solicitudes que realizan las personas trans ante cualquier organismo del Estado, ya sea administrativo o judicial. Eso, muy amable. Muchas gracias a la Delegación del Estado de Chile. Quisiera también dar nuestro saludo a todas las personas que nos siguen en directo, esta audiencia por la página web de la Comisión. Mis colegas, me han permitido que formule yo alguna primera intervención en mi condición de relator para los derechos de las personas LGBTI y dos o tres inquietudes muy puntuales para que me las pudieran y nos las pudieran compartir y responder. En primer lugar, para ambas delegaciones, bueno, quisiera saber o precisar bien el Estado actual y posibilidades de concreción de esta ley para la identidad de género. Hemos escuchado que el Estado, independientemente de ello, por una decisión gubernamental, viene impulsando determinado tipo de políticas muy positivas en distintos sectores, se nos ha dicho también por parte de los peticionarios que alguna de estas directivas no tendría un grado efectivo de cumplimiento. Me interesaría eso, en primer lugar. En segundo lugar, preguntar si en esta, hasta el momento, exclusión de los niños, niñas y adolescentes trans en la norma o en el proyecto de norma, podría suplirse o se prevé que pudiera suplirse cuando la petición de estos niños o niñas y adolescentes contara, por ejemplo, con el respaldo de sus padres o representantes legales. Y en tercer lugar, una cosa muy puntual a raíz de la intervención de Constanza, porque en mi universidad hemos estado conversando un poco de esto, entiendo que hay alguna universidad de aquí de Argentina, otra de México, y bueno, por lo que he escuchado ahora, Universidad de Chile, de universidades públicas que están reconociendo el derecho de la persona trans a utilizar y que se utilice y se respete su nombre social. Solo una pregunta que es parte de lo que yo conversaba en mi universidad. Si existe la posibilidad legal de cambiar el nombre, ¿no podría ser más fácil que la persona interesada haga eso? Digo, suena burocrático, pero uno puede llegar de repente a que la universidad en su documento de identificación universitaria use el nombre social que la persona decide, pero para efecto de los registros, las notas, las actas de asistencia, y todo esto hay un nombre registrado, y eso no, salvo que eso también se cambie y genere una cierta dualidad formal entre la persona, ¿no haría cierta dificultad que la persona tenga un documento de identidad con su nombre social y registros oficiales de la universidad con otro nombre y que al usarlos indistintamente genere cierta posibilidad de discriminación? Eso es lo que yo tendría que decir. Ahora, pasando la palabra a mis colegas. ¿Lucho, quieres decir algo? Margaret. Gracias, señor presidente. Tengo una o dos preguntas cortas y un breve comentario. Quisiera que el peticionante y el Estado, ambos, nos informaran acerca del tema de la confidencialidad. En el mayor detalle que puedan, si no puede ser hoy, en algún momento lo pueden hacer por escrito, porque ese es un tema muy serio que afecta a la dignidad y el honor de las personas trans, porque si se infringe la confidencialidad en nombre de las instituciones y el personal de la salud, eso es una violación muy seria de sus derechos, si me pueden contar acerca de la confidencialidad. Y en cuanto al proyecto de ley que tiene Estado parlamentario, me preocupo mucho la exclusión de niños, niñas y adolescentes trans, porque me hizo recordar que yo fui parte de la decisión del caso Tararifo, que demostró que personas muy educadas, muy instruidas en Chile, tienen una mala comprensión grave de la situación de las personas en relación con su identidad sexual. ¿Y qué estamos haciendo acerca del entrenamiento, de la capacitación de esas personas? El Estado, creo que dijeron en relación con la educación, que la educación sexual es un tema sensible. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación acerca de eliminar la sensibilidad de la educación sexual? Porque es un aspecto básico, fundamental de la vida. ¿Están haciéndolo? En lugar de aceptar que es un tema delicado, sensible, para todos, incluido el Poder Judicial, y más particularmente el Poder Judicial, y los maestros que enseñan a los niños que están bajo su responsabilidad. Creo que esos eran los dos temas que me preocuparon. Y espero escuchar hoy que Chile avanzó realmente en el tema de la identidad sexual. Y que honra a las personas y no las discrimina por su orientación sexual. En relación con el cambio de nombres, me preocupa que incluya un proceso judicial. Yo provengo de un país muy pequeño, y aún así, un cambio de nombre, por el motivo que sea, es un proceso administrativo frente al registro de nacimientos, casamientos y muertes. Uno se dirige al registro. ¿Y por qué tiene que entrar en juego el Poder Judicial? El hecho de hacer un proceso sencillo de cambio de nombre, es un proceso sencillo. Quisiera saber por qué se sigue requiriendo un proceso judicial. Gracias. Gracias, Marietta. Pablo, por favor. Sí, solamente para agradecer la solicitud de esta importante audiencia, la presencia de la sociedad civil, del pueblo, las personas que están por internet, y también en representación del Estado, y como encargado de la unidad temática DESC, siento que los temas de salud, de algún modo ya se abordaron, también un poquito sobre educación, pero resta un poquito más sobre trabajo, condiciones de trabajo, el impulsar al Estado chileno, a ideas de campaña para que el sector privado abra las puertas, para condiciones de trabajo iguales y salariales, y con la demostración que el sector público puede hacer abriendo cotas para las personas trans. Muchas gracias. Comisionado Vargas. Sí, gracias, Presidente. Primero, gracias por la asistencia a la audiencia. Segundo, yo vengo de la Corte Constitucional de Colombia, hasta hace muy poco, y yo creo que es suficientemente conocida la posición que hemos asumido siempre en la Corte Constitucional en torno a la protección de derechos de estas comunidades. Yo no veo que haya mucho distanciamiento hasta ahora en las posiciones. O sea, estoy observando que hay como una especie de compromiso del gobierno, una vocación política de cumplir, y me deja la preocupación, y acabo de escucharla del comisionado Banuqui, lo relativo a medidas afirmativas más contundentes en materia laboral. Eso me deja preocupado. Y segundo, quisiera de pronto mirar qué posición está asumiendo también aquí la Corte Constitucional de Chile, el Tribunal Constitucional, en torno a los derechos de esta comunidad, que repito, pues en Colombia ha sido de tradición de la Corte Constitucional otorgar la protección en contravía, porque aquí se ha sido un órgano contramayoritario por antonomasia, en contravía de lo que ocurre, por ejemplo, con algunos parlamentarios. Recientemente, la semana pasada, fue derrotado allá por vía parlamentaria un referendo en el cual, partiendo de 2.300.000 firmas, se quería impulsar una reforma una reforma a la Constitución para detener los avances que se habían logrado por parte de la comunidad LGBTI. Entonces, tengo la misma preocupación de mis compañeros de comisión con relación al resto de medidas afirmativas por parte del gobierno, pero veo que no sé, quisiera saber si es que son distantes o no lo son, pero creo que sí pareciera ser de parte del Estado que hay una vocación de gobierno para cumplirlas, para llevarlas a cabo, las medidas afirmativas. Gracias. Bien, cada una de las partes ahora tendrá un margen de hasta tres minutos para hacer sus comentarios o respuestas. Como el tiempo sin duda es corto, estaremos muy interesados en recibir información ulterior de parte de ustedes por la vía escrita. Entonces, doy el uso de la palabra hasta por tres minutos a cada una de las delegaciones, en este caso empezando por los peticionarios. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a las dudas que usted manifestaba sobre el cambio de nombre y el uso del nombre social en las universidades, generalmente las personas trans no pueden hacer el cambio antes de ingresar a la universidad porque este trámite, como es un trámite judicial y voluntario, se puede demorar alrededor de seis meses a un año o incluso más. El tema de los exámenes sexológicos que realiza el servicio médico legal también constituye una barrera de acceso para que las personas trans quieran cambiar su nombre y sexo registral. Entonces, en virtud de esta barrera de acceso, las personas trans generalmente tienen miedo a hacer el cambio o a veces no tienen también los recursos económicos o no pueden esperar y necesitan entrar a estudiar. Entonces, en virtud de que este procedimiento que no regula el tema de identidad y género es así, las personas trans no pueden esperar para ingresar a la educación. Entonces, en este sentido es indispensable que las universidades, tanto pública o privada, reconozcan el tema de identidad y género. Hay numerosas universidades que sí lo han hecho pero otras que nunca se han pronunciado porque no se ha presentado caso o bien lo han desechado porque el argumento legalista que dan generalmente en todos los lugares es que necesitan el cambio de nombre y sexo registral para respetar el nombre social porque hay un desconocimiento pero absoluto increíble de la identidad y género y de la importancia del nombre social de las personas trans. Respecto a la intervención de la comisionada Margaret May, el tema de la confidencialidad de las personas trans ya se infringe de alguna manera en la solicitud de cambio de nombre y sexo registral porque esta es publicada en el diario oficial. Entonces sale una publicación y las personas pueden oponerse en un periodo de 30 días a esta solicitud. Entonces ya desde ahí se puede acceder a esta información y ver qué personas se ha cambiado o incluso con el solo hecho de conocer el root el nombre de la causa ya se puede acceder a estos documentos. Lo mismo del servicio médico legal que a pesar de que la circular que existe en la materia dice que es un dato sensible y por ende no puede ser accedido por otra persona igual son de público acceso si se tienen los datos de la causa. Y en cuanto a lo que manifiesta el comisionado Luis Vargas efectivamente reconocemos que el Estado de Chile tiene una vocación política y ha avanzado en temas de igualdad y no discriminación de las personas trans. Sin embargo creemos que no es suficiente porque en ese sentido en el trabajo es necesaria medida afirmativa. No existen personas públicas o sea personas trans en cargos públicos en el sector privado existen muy pocas personas trans y en general no se promueve ningún tipo de acceso y a pesar que hay tipos de capacitaciones de alguna manera no se logra efectivamente de también sacar a las personas trans que están en el comercio sexual y acceder a un trabajo digno y poder vivir una vida de manera digna e insertarse en la sociedad y también estudiar porque es un problema en el tema de las familias generalmente son excluidos y excluidas directamente de las familias y caen a la calle por un tema de que expresaron su identidad de género y eso es bastante preocupante hay muchas cifras sobre eso y eso sería muchas gracias muchas gracias la palabra ahora por el mismo término a la representación del Estado de Chile muchas gracias presidente vamos a abordar las preguntas desde el lugar de los funcionarios técnicos que han venido acompañándonos entonces empezamos con Cristina Arancilla que nos va a hablar del tema legislativo en razón de usted preguntaba señor presidente efectivamente en virtud de la del 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 retroceso que tuvimos en relación a a a la exclusión de los niños y niñas y adolescentes del proyecto de ley se hace dificultoso que digamos puedan acceder a esto sino a través del activismo judicial que está ocurriendo actualmente en Chile que los sí los ha conseguido sin prejuicio de ellos vengo a reiterar que la presidenta de la república la presidenta Michelle Bachelet ha señalado su compromiso con este proyecto y reponer los niños y niñas adolescentes y se han hecho una serie de trabajos con las organizaciones especialistas en el tema de niños y niñas y adolescentes trans y en eso estamos impulsando y estamos trabajando para reponerlo lo más pronto posible y sin perjuicio de aquello hay otro proyecto de ley que también se está tramitando en el senado de la república donde se establece a los niños y niñas y adolescentes trans el derecho a la identidad de género entonces eso ya también es un avance legislativo en esta materia muchas gracias bueno desde la materia de educación comentarles de cómo se trabajan los prejuicios en los docentes o los adultos o las familias que conforman las comunidades educativas el ministerio de educación desde su marco curricular el currículum educacional tiene abordado el tema de la educación sexual afectividad en afectividad género y diversidad sexual evidentemente digamos desde la parte biológica lo que el ministerio de educación está entregando hoy día son orientaciones para trabajar este marco curricular en oportunidades curriculares para el docente es decir toma lo mínimo que tiene el marco curricular y entrega orientaciones para que el docente tenga oportunidades para trabajar ese contenido básico por otra parte se establece que en los establecimientos educacionales cuenten con protocolos de actuación frente a ciertos temas en el nivel evolutivo que va cada estudiante con el apoyo y de la mano del trabajo con las familias para no desbordar o para no causar conflictos entre el proyecto educativo institucional en la oferta educativa que entrega ese establecimiento educacional y lo que la familia también espera por otra parte desde la sensibilización es claro los prejuicios que tienen algunos adultos o algunos docentes para establecer los criterios o las bajadas de contenido pedagógico se establece como ley el marco curricular y para eso existe hoy día la superintendencia de educación quien regula y resguarda que el contenido pedagógico se dé efectivamente en el nivel evolutivo y del desarrollo de cada uno de los estudiantes de nuestro país agradecemos mucho solo agregar señor presidente perdón que durante la próxima semana el estado hará llegar a la comisión interamericana un escrito donde se desarrolle de manera más detallada cada una de las medidas que se han dado a conocer hoy día en esta audiencia así como otras que por razones de tiempo no pudieron ser expuestas muchas gracias estaremos muy atentos a recibir esta información y a las que nos puedan hacer llegar también los peticionarios agradecemos a ambas delegaciones su presentación información muy útil muy interesante para todos nosotros damos por concluida esta audiencia y iniciaremos la siguiente a las 10 y 15 muchas gracias